¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más, ya lo saben, otra semana, otro vídeo. Y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo agregar y cómo quitar juegos de su consola Ambernick. Quédense. Ok, este es el compromiso. Yo quito toda la paja, es decir, intento hacer lo más corto posible este vídeo y a cambio ustedes se quedan hasta el final. Mi compromiso va a ser decirles realmente lo importante y lo que necesiten saber y lo demás pues nos lo saltamos. Tengo la consola ya encendida y simplemente quiero mostrarles, voy a entrar al apartado de Meme para mostrarles si me voy al último juego que tiene, tiene Street Fighter y Tori de Gaiden, quién sabe qué, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque le voy a agregar un juego que empieza con V para que lo podamos ver rápido y fácil y me voy a ir a otro emulador que es el de PlayStation, que es el PSX me parece. Está por aquí. Neo Geo, Neo Pocket, ahí está, PlayStation. Y en este caso voy a meter el juego de Clonoa que no lo incluye y que todos ustedes me han recomendado cantidad de veces. Nos vemos en la K, no se ve. Clonoa es con K, no con C. Buscamos acá, tampoco está. Como vieron, no está ni Clonoa ni Vendetta para Meme que son los juegos que ahorita voy a enseñarles a agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta consola tiene en la parte de abajo una ranura para memoria microSD que es donde se instalan o se quitan los juegos. Simplemente apagamos la consola, sacamos la memoria y la insertamos en nuestra PC. ¿Ok? Pues una vez que sacamos la memoria de nuestra consola utilizo un adaptador USB para meterla en el puerto de mi PC. Ya la detectó mi máquina y aquí hay un dato importante que es algo que no deben de dejar pasar. Si se dan cuenta, la PC nos manda un error y nos pide que formatemos la unidad E. Le omitimos esto y repito y debo decir bastante tajante en ese sentido. No lo hagan, no formateen la memoria. Voy a abrir un explorador de Windows que es donde vemos todo el árbol de carpetas y particiones del disco. Como ven, nos abrió las unidades D, E y F, que son tres particiones de una misma memoria. La D y la E tienen tanto el emulador como algunos otros archivos que hacen que todo en conjunto corra bien. Y la F es la que incluye tanto los emuladores como los juegos. Esta es la carpeta que vamos a utilizar. La D y la E no las toquen, por favor, no hagan nada porque pueden echar a perder a la memoria. Ya que entramos a la F, tenemos aquí el árbol de emuladores. Yo soy que voy a cargar un juego de MAME y un juego de PSX. Lo único que vamos a hacer es simplemente copiar el juego o la carpeta. Ojo, yo previamente ya la tenía... Yo había descargado los juegos previamente. Hay miles de páginas en internet para hacer esto. Yo no les voy a decir dónde o cómo. Eso lo pueden ver en muchos otros videos. Copié el juego que es Vendetta. Yo sé que es para MAME. Simplemente lo pego. Y como ven hasta abajo, ya lo agrego. Hago lo mismo con Clonoa, que es el otro que quiero utilizar. Y nos vamos a la carpeta de PSX. Lo pegamos. Y dejamos que la máquina haga loco. Como ven, ya está. Ya pasó la carpeta. Y aquí la siguiente recomendación o lo siguiente que deben de tener presente. Lo único que deben de saber es para qué juego es el archivo que están descargando. Más bien, perdón. Para qué emulador es el archivo que están descargando. Si es para Neo Geo, Genesis, Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo o para qué es. Y pegarlo en la carpeta. No sé si notaron, pero por ejemplo, en MAME, el archivo que yo metí es un comprimido. Y no es necesario descomprimirlo. Simplemente lo pegas y el emulador lo va a aceptar, lo va a detectar y lo va a correr. Pero en el caso del PSX, sí tuve que descomprimir el juego. Y la carpeta que me da, ¿dónde está? Clonó, aquí está. Es tal cual una carpeta. No va a ser un juego comprimido. Pues si no, puede ser la carpeta o el puro, ¿cómo se llama? O el puro juego ya descargado. Cada emulador tiene sus particularidades. Al entrar a la carpeta de cada emulador, van a ver si les permite meter juegos o comprimidos. Por ejemplo, Nintendo 64 aquí de entrada, sin hacer mucho, yo puedo deducir que me pide solamente el juego, no la carpeta comprimida. Cada uno, es simplemente que chequen la carpeta del emulador que les interese para ver qué tipo de archivo podemos meter. Ya he hecho esto, simplemente cierro y expulso mi memoria. Que hay quien dice que esto de expulsar la memoria no sirve de nada. Particularmente yo he comprobado que sí es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos algún archivo abierto o algo que no esté bien cerrado y sacamos la memoria sin expulsarla desde el sistema, puede corromper o dañar algún archivo que nos echa a perder la memoria. Pero bueno, tema aparte. Una vez que hemos hecho esto, pues regresemos a nuestra consola. Un pequeño detalle simplemente para insertar la memoria, para hacerlo, chequen que los filamentos o las plaquitas que van en la memoria van de cara hacia arriba. ¿Para qué? Para que entre sin problema y no vayan a atorarla y que eso después se convierta en un tema. Prendemos. Y ya está. Vamos a buscar los emuladores de los juegos que bajé. Aquí está. Main. Y si me voy hasta el final ya está aquí. Vendetta. Lo voy a correr para que vean que funciona perfectamente bien. Y ahora voy a buscar en el apartado de PlayStation 1 o PSX como quieran llamar. Clonoa. Ya casi. Aquí está. Clonoa. Y simplemente cargamos. Ahí está. Sale. Lo bajamos un poco el volumen. Y simplemente recordarles para quitar la memoria que sea con la consola apagada y para meter la memoria que sea con la consola apagada. Sin más por el momento, ya lo saben, yo soy Iván y esto es Virtual Zone. Gracias.